Diputados del PAN y PRD manifestaron su respaldo al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, para que realice los cambios en el gabinete de acuerdo a sus facultades. El gobernador tiene la responsabilidad de nombrar a los mejores perfiles en los cargos que tengan que ser designados en el gabinete. Yo sí espero, primeramente, que haya esa claridad de que él tiene la facultad, tuvo el respaldo del Congreso. El Congreso del Estado fue quien le dio el nombramiento de gobernador del Estado. Los cambios que se han hecho, yo respaldo la decisión del gobernador y doy mi voto de confianza también para los cambios que vaya a continuar haciendo, dado que nosotros le pediremos resultados a él. Es una atribución exclusiva del gobernador nombrarlos. Yo espero que él ejerza en plenitud esa atribución y sea él el que los nombre y los designe. Dijeron que hasta el momento el Congreso del Estado no ha sido notificado oficialmente de ningún cambio en el gabinete, por lo que urgieron la necesidad de que el mandatario estatal tome decisiones sobre los relevos institucionales, debido a que tiene solo 15 meses para dar resultados. Nosotros pedimos al gobernador Jara que tome decisiones precisas, que tome decisiones urgentes y emergentes, porque tiene únicamente 15 meses para poder dar resultados a este Estado. Los diputados fueron entrevistados en el marco de la sesión ordinaria de este miércoles, donde siguen los ajustes del marco normativo en materia de leyes secundarias, para que a más tardar el viernes sea aprobado el Código Electoral de Michoacán. Dos cosas es la inclusión de un catálogo de sanciones, que no estaba en el Código actual, y a su vez también la homologación o la relación con la ley federal en la materia. Son los dos aspectos relevantes, básicamente no hay grandes cambios, es la misma dinámica que se tuvo con el Código Electoral y las leyes secundarias en materia electoral, solamente una armonización de la legislación local a la federal. Ya fue validada la reforma político-electoral realizada en la Constitución local por los ayuntamientos michoacanos. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.